...el mundo, pero íbamos protegidos por la fe. André Figueredo empezó hace más de 10 años un recorrido por las cárceles más peligrosas de Venezuela. Y a través del documental La Causa, estrenado en este 2020, compila la historia de un sistema penal controlado por los reos. Armas por todos lados, con drogas por todos lados, como se puede ver en el documental. Uno pensaría que es imposible que la gente se transforme en ese ambiente, pero inclusive dentro de ese ambiente yo conseguí casos. El tiempo y la constancia fueron claves para ganarse la confianza de quienes cuentan la historia desde el interior de un monstruo... ...construido con el paso de los años, que se ha convertido en reflejo de la realidad de un país en decadencia. Fui a todos los estados de Venezuela, fui a 11 cárceles en el país, y era muy fuerte ver cómo nuestros edificios, nuestras calles, nuestras casas... ...estaban en estados de deterioro completamente, igualito que las cárceles. Aquí nosotros no nos podemos defender, si no tenemos armas. Andrés, quien empezó esta travesía desde muy joven, asegura que el sistema carcelario venezolano no está concebido para la regeneración de los presos... ...pero lo que presenta en 84 minutos refleja anhelos de cambio dentro de un ambiente hostil en donde reina la anarquía. Aunque sea la minoría, si son cinco personas que tú puedes cambiar, si son tres personas que tú puedes cambiar, ¿por qué no hacerlo? Son tres personas menos que van a estar en el mundo de la delincuencia, en el mundo del crimen. Desde la cárcel para el mundo... La conclusión de Andrés es que definitivamente hacer el mal no se siente bien... ...y algunos convictos usando herramientas como el evangelio o la música empiezan a sentir aires transformadores... ...lo que llevó al equipo de la causa a construir un estudio musical dentro de prisión... ...y apoyar con los fondos recolectados con el documental a seguir impulsando el proyecto Free Combat... ...un movimiento de hip hop que nació tras barrotes. Y que ayude de alguna manera a través del arte, no solamente la parte musical sino audiovisual... ...a reinsertar a personas en el mundo de la delincuencia o expresidiarios a la sociedad. Este documental que hoy muestra lo que es un secreto a voces dentro de la realidad venezolana... ...hoy se ha convertido en otra de las causas para seguir apoyando al talento nacional. Desde el sur de Florida y para Noticias TVB, en Manuel.